En Itagüí están en alerta por la cantidad de venezolanos que invadieron terrenos inestables. Según la Administración Municipal, esta localidad del sur del Valle de Aburrá es la segunda en todo el país con mayor asentamiento de esta población migrante. En la actualidad, la vereda ajizal del corregimiento El Manzanillo, por ejemplo, tiene cerca de 22 mil venezolanos que han creado barrios en periferias propensas a derrumbes. Dice la Administración que hay un peligro latente por los daños que pueda ocasionar la quebrada La María, que tiene un caudal de 500 metros cúbicos por segundo. Hemos ya demolido varias viviendas en el corregimiento porque les hemos dicho que no se puede construir en todo sector, especialmente en los retiros de quebrada y en las zonas catalogadas por el Plan de Ordenamiento Territorial como zona de alto riesgo. Ante el peligro de deslizamientos, autoridades de gestión del riesgo han tenido que implementar planes de mitigación en la zona. Allá al lado de la iglesia, en la vía que conecta el ajizal con el porvenir, estamos haciendo unas pilas, unas conexiones porque es un sector inestable, pero más inestable es por la construcción ilegal que lleva muchos años. Entonces estamos canalizando todas esas aguas, les construimos red de alcantarillado, red de acueducto, estamos haciendo la vía y falta un muro de contención a la altura de la iglesia. La alcaldía de Itagüí reveló que ha invertido cerca de 20 mil millones de pesos en el Plan de Reubicación de Viviendas debido a invasiones en terrenos inestables.